Buscaba mi alma La mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presenté en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Es la fragancia del Edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los tinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración